Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El que está en mí, el que está en el mundo, se ha hecho más que vencedor. Tu mamá, el Cristo, que te corresponde, más que vencedor, si tú no estás conmigo, me importa a mí. Más que vencedor, más que vencedor, el Cristo, más que vencedor. Celebra, victorioso, el triunfo de Cristo, que ha hecho más que vencedor. Tu mamá, el Cristo, que te corresponde, el que está en el mundo, se ha hecho más que vencedor. Celebra, celebra, victorioso, el triunfo de Cristo, que ha hecho más que vencedor. Mayor, mayor es el que está en el mundo, se ha hecho más que vencedor. Celebra, celebra, victorioso, el triunfo de Cristo, que ha hecho más que vencedor. Mayor, mayor es el que está en el mundo, se ha hecho más que vencedor. Celebra, 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 victorioso, el triunfo de Cristo, que ha hecho más que vencedor. Mayor, mayor es el que está en el mundo, se ha hecho más que vencedor. Mayor, mayor es el que está en el mundo, se ha hecho más que vencedor. Mayor, mayor es el que está en el mundo, se ha hecho más que vencedor. Fiesta, hoy hacemos una fiesta Moridos por las manos, con los que le damos Digno de Jesús, Señor Fiesta, hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos y juntos gritamos Digno de Jesús, Dios te canta en el cielo Cantamos en la tierra A quien se adora en el cielo Adoramos en la tierra A quien se canta en el cielo Cantamos en la tierra A quien se adora en el cielo Adoramos en la tierra Amados, amados, vivos Digno al cordero Que vive para la tierra Hacemos fiesta Hoy hacemos una fiesta Moridos por las manos, con los que le damos Digno de Jesús, Señor Fiesta, hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos y juntos gritamos Digno de Jesús, Señor Fiesta, hoy hacemos una fiesta Moridos por las manos, con los que le damos Digno de Jesús, Señor Fiesta, hoy hacemos una fiesta Moridos por las manos, con los que le damos Digno de Jesús, Señor Fiesta, hoy hacemos una fiesta Moridos por las manos, con los que le damos Digno de Jesús, Señor Fiesta, hoy hacemos una fiesta ¡Gracias! ¡Gracias! En el mar no te apelarás ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!